Bueno, esta es la tercera parte de la clase de la conferencia sobre Eshed Hagil, sobre la mujer virtuosa que estamos analizando en cuanto a los conceptos hebreos. Número 22 nos toca esta semana. Entonces hoy vamos a seguir con la tercera parte y la conclusión de Eshed Hagil. Y pues nos habíamos quedado, la clase anterior, nos habíamos quedado con, pues ahí ya ustedes tienen el texto, yo creo que ustedes tienen allí en la página, pueden acceder a la página de las clases. Allí ustedes pueden encontrar todas las diapositivas conjuntamente con los videos que hemos ido subiendo sobre estas clases. Ahí encuentran ustedes el texto en hebreo y además encuentran también la trasliteración en la pronunciación hebrea y en español. Y nos habíamos quedado con el verso que dice prueba que su mercancía es buena por lo que su candela no se apagará de noche. Y entonces habíamos dicho que anteriormente en el versículo 6 hablamos de ella levantándose temprano. Recuerdan que hablamos sobre ese particular cuando aún estaba oscuro, es decir, una mujer que madruga, una mujer que no es perezosa, para así comenzar a hacer los quehaceres de la casa. Es decir, eso ya es muy común en nosotros. En el caso de mi suegra, por ejemplo, ella se levanta, siempre se levantó desde muy temprano a comenzar a, las hijas decían a molestar, ¿no? A parar a todo mundo para que le ayudaran a hacer sus tareas, ¿no? Y las pobres muchachitas pues deseando seguir durmiendo. Y ella no, pues ella se paraba, comenzaba a hacer sus tareas y al mismo tiempo pues paraba a sus hijas. De manera pues que no era nada agradable para ellas, para las hijas. Pero esa es la función, la de que se levanta mientras todavía es de noche y da el sustento a su casa y la relación a sus doncellas, habíamos dicho. Y ahora prueba que su mercancía, que su mercadería es buena, por lo que su candela no se apagará de noche. Entonces, ¿qué nos está indicando esto? Que la mercadería, lo que ella también está fabricando, lo que ella está haciendo para sobrevivir o para vivir, pues también lo está haciendo a conciencia, lo está haciendo de buena calidad, no de mala calidad, ¿no? Porque se nos está prohibido, aunque muchos lo hacen, por supuesto, ¿no? El hecho de uno ser judío o ser uno seguidor de la Torah no quiere decir que va uno a encontrar gente que está supuesto a hacer todo lo que Dios manda. No, no. Hay muchísima gente que se roba las medidas, las pesas y las medidas, ¿no? Entonces en ese concepto de pesas y medidas, pues por supuesto que hay muchos que fallan. Y entonces aquí tiene que ver esto, en que ella prueba que su mercadería es buena. Es decir, que lo que ella, si compra para vender o para revender, pues que eso sea de buena calidad, no sea de mala calidad y vaya a poner un precio alto y engañan a gente. Eso no es nada correcto. Eso no está bien. Lamentablemente, pues hay mucha, mucha historia sobre judíos que lindan con esos, en esos matices. Entonces no debemos copiar ese tipo de cosas. Entonces, ahora cuando ella ve el éxito en sus esfuerzos, de todas maneras, ella sigue avanzando a toda carrera. Y este es el principio de la misba, dijimos, de misba gorere misba. De que en una misba, vale decir, una misba número uno la lleva a una misba número dos. La misba número dos es mucho mayor, más grande, de más santidad, de más respeto, de más responsabilidad. Entonces eso es lo que nos acostumbramos en el judaísmo, que nunca nos quedamos en el mismo lugar, siempre vamos a estar nosotros avanzando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si nos quedamos rezagados, pues recordemos que el agua estancada tiende a picharse porque no tiene movimiento. Entonces, un agua picha huele feo y contamina. Entonces, la persona a través de la misba, entonces comienza a cumplir el precepto de misba gorere misba. Es decir, esta misba te lleva a una misba, a otra misba, pero se está entendiendo que la otra misba es un poco mayor que la misba anterior. Cuando damos el acá, pues es lo mismo, que si dimos un dólar, pues al recibir la bendición misba gorere misba, pues se supone que la próxima va a ser un dólar y diez, o dos dólares, ¿no es cierto? Y si recibió, si mandó dos dólares, entonces ya la próxima va a ser no de dos dólares, sino de dos dólares diez, etc. Y así vamos subiendo, no nos vamos quedando en el mismo lugar. Eso es escalando la escalera de Jacob para subir al cielo, para subir a obtener mayor conocimiento, mayor sabiduría, y por supuesto mayores bendiciones de Jacob para hu. Entonces, eso es lo que nos enseña a nosotros Abot 4.2 en cuanto a las misba. Y dijimos que el moire, él explica que generalmente cuando las personas tienen éxito, o supuestamente están alcanzando el éxito, entonces tienden a desviarse del camino, y comienzan a tratar mal a todo el mundo, y comienzan a inflar su ego, y hasta ahí llegó la persona, porque ya entonces la gente que la amaba comienza a odiarlo. Y eso es lo que sucede, muchas veces uno ayuda a las personas a subirlas, y resulta que a veces saborean un poco el triunfo y tienden a maltratar a quien les ha ido ayudando, y por supuesto, pues que el final que tienen, pues no es nada agradable. Eso me ha pasado a mí, en muchos casos que me ha tocado a mí. Ayer me ha puesto en situaciones, en colocaciones muy especiales, y ha ayudado a mucha gente, y pues resulta que yo he hecho mi trabajo muy bien, es decir, para mí, en mi concepto, lo he hecho a la perfección. Pero la persona pues llega un momento en que ya dice, no, esto es debido a mi esfuerzo, ¿no? Y entonces, debido al esfuerzo de ellas, quiero decir, entonces ya comienzan a sacar el ego, y ese ego entonces es lo que los hace que se derrumben de allí. Entonces, esta mujer, esta Esher Hagil, ella por eso está hablando aquí que su luz no se apagará de noche, la luz de la Torah, es decir, siempre va a tener la luz de la Torah que la va a estar alumbrando, tanto de día como de noche. Entonces, porque cuando le llega el éxito, saborea el éxito, pero sigue agarrada a la Torah, sigue aferrada a la Torah, ¿de acuerdo? Entonces, seguimos así con, ella extiende sus manos para su hilado, y sus palmas mantienen su eje. Entonces, en otras versiones comunes dicen, ella extiende sus manos al uso, y sus palmas extiende hacia la rueca. ¿Cuál es la idea? La idea es de que con una mano ella está trabajando en el uso, y con la otra está poniéndole en el eje. Es decir, las dos manos siempre están en constante trabajo. Pero aquí, pues, vamos a jugar con una serie de palabras, porque está hablando aquí de bakishor. Bakishor, entonces, en hebreo, está utilizando, la palabra está para hilado, pues, también la podemos sacar como referencia a visitante. Y nos dice que, a pesar de que está involucrada en el comercio y en las actividades de negocios, no deja de lado las artes domésticas también, lo que es el hilado, el tejido, la costura. Sabemos que hay muchas mujeres que les fascina estar haciendo el, ¿cómo se llama esa cosita aquí, redonda, el cruz? No recuerdo cómo se llama eso, el arte de cruz, ¿no? Si las mujeres saben, me lo recuerdan aquí, cómo es lo que se llama eso. Pues siempre les vi yo a mi mamá y a mis abuelas siempre hacían esa, ese, ese, ¿cómo se dice? Esa, ese, ese tejer, ese punto de cruz, gracias, Daisy. Punto de cruz, punto de cruz, que le llaman a eso. Entonces, aquí se está refiriendo a ese tipo de mujeres, ¿no? Que, que elaboran, ¿no? El caso de mi esposa, por ejemplo, Mili Rafaela, ella, ella, pues, yo le compré unos telares para que ella hiciera tapices, ¿no? Aquí tenemos algunos de ellos. Y ella, pues, la veía yo que era feliz ahí haciendo sus tapices, creando, pues, me parece maravilloso, me parece muy lindo esa, esa tarea. Entonces, aquí, pues, estamos entendiendo que esta mujer es Shethayil, sobre todo para los, los varones, que podamos entender que esta mujer también, ah, es una ayuda para el trabajo, y ella está capacitada para trabajar también, ¿no es cierto? Esa fue la pregunta que nos hicieron en alguna, en las clases, que si la mujer judía estaba autorizada a trabajar o podía trabajar, y por supuesto que sí, pues, eso es lo que nos está hablando nosotros el Shethayil, de que es una mujer que, 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 de las lejanías trae su alimento, es decir, sale a buscar trabajo para darle provisión a su casa y la ración a sus doncellas, dice, ¿no? Aquí no estamos considerando al esposo, el esposo, por supuesto, que tiene que dar la provisión al hogar, pero estamos hablando desde la mujer. Entonces, la mujer, como tal, también tiene, tiene esas, esas, esos permisos de trabajar, de, obviamente, sin olvidarse de la Torah, ¿no es cierto? Aquí estamos, se está hablando aquí de que con una mano, y la, con la otra, con la otra, usa, usa el eje, ¿no es cierto? El eje. ¿Qué quiere decir esto? Pues que, que una mano puede estar trabajando, y la otra, con una acción, está en el trabajo ordinario, y con la otra acción, ¿vale? Es decir, la acción material está en el trabajo, y la acción espiritual está sin salirse del eje, el eje es la Torah, ¿no es cierto? El eje es su palacio, como dice, como lo vamos a ver enseguida. Entonces, dice, la palabra, la palabra visitante, o sea, mebaquer, mebaquer, que está relacionado en bakishor, también significa con kasrut, con kasrut, como lo dice el gadón de Ibirna. Entonces, ella extiende sus manos con la atención puesta a todas las leyes de kasrut, ¿sí? A todas las leyes de, que nos indica la Torah, de ser uno kosher, ¿no? De no estar uno mezclando, como dijimos en la clase anterior, ni lana y lino, y aquí, en este caso, pues, ser kosher, en no estar comiendo porquería, no estar usando cosas indebidas. Entonces, sus esfuerzos están, es, dedicados a eso, a buscar la manera de que todo sea bajo las leyes que la Torah le ha venido indicando, ¿no es cierto? Entonces, entonces, seguimos con, con, permíteme, ya vamos a mirar, seguimos con, con, con yadeja Entonces, la palabra palacio es usada en Yomah, en el tratado de Yomah, en 66b, en 66b, la palabra palacio, aquí se está refiriendo a eje, porque está relacionada a eje con palacio también, en, 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 en hebreo es, es faler, y aquí la palabra palacio, la está usando Yomah también, y está indicando que la sabiduría de una mujer está en su palacio, ¿no? Entonces, ¿qué nos indica esto? Que, que, que su hogar es su palacio, es el trono donde ella vive, ¿no es cierto? Porque ella es la reina, estamos hablando de que es la semejanza del, del Shabbat, es, es, es la reina, es la representación de la Shekinah, la parte femenina de Akadosh Baruj Hu, etcétera, etcétera. Entonces, la sabiduría, la, el, el, ese, ese, ese don tan especial que la mujer tiene de adquirir el conocimiento de la Torah, porque la sabiduría la adquieres por medio de la Torah, no por otra cosa. Entonces, esa sabiduría es lo que forma su palacio. Entonces, ella encierra su palacio, su hogar lo encierra dentro de las, de las barandas, ¿sí? Dentro de las, de las, ¿cómo se diría? Dentro de los límites de la Torah, y de ahí no se sale. Entonces, por eso estamos hablando de que siempre está considerando las leyes de Kashrut también. Sus habilidades únicas están tipificadas en tener la capacidad de construir desde cero. Una mujer sabia, sabe cómo idearse un negocio y arranca de cero. Si no le pegó, pues entonces arranca otro, y si no le pegó, arranca otro. Pero siempre esta mujer va a estar midiendo sus capacidades, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene su confianza puesta en Hashem, por supuesto. Entonces, ella es capaz de fabricar hilos y desarrollar prendas. Entonces, pues ya lo vemos que la mayoría de las mujeres, pues siempre se dan, es para la fabricación de cositas que ayuden en los manteles de la casa, o muchas de ellas las conocemos fabricando kipot, manteles, tanta prenda linda que solamente ellas lo pueden hacer, ¿no? Porque tienen esa facilidad, esa delicadeza para fabricar este tipo de cosas. Entonces, son capaces de hacer este tipo de prendas. Entonces, estas capacidades, pues, la desarrolla en todos sus aspectos de la vida. Y así, pues, la vemos que ella es la experta en construir la familia. Ella es la que realmente forma la familia. Ella, pues, allí se basa la sociedad y, por supuesto, pues, toda la nación judía ha sido formada con base a la mujer, ¿no es cierto? La mujer es el centro, es el eje, como estábamos viendo también. Es decir, la sabiduría forma el eje, es su palacio. Y ella, como tal, viene siendo también el eje. Entonces, sin alejarse del mundo, pero está enfocando al mundo, dándole luz al mundo con su expresión, con su sabiduría, con su don o con sus dones. Y al mismo tiempo, pues, está manejando el eje de su entorno dentro de la Torah. Es decir, no se está saliendo de la Torah. Ese es lo que podemos entenderlo. Seguimos con, entonces, nos dice de Yadeja, entonces, Yadeja. Yadeja. Seguimos con, Japa, parezá, la aní, veyadeja, shilejá, la evión. Su palma se extiende a una persona pobre y sus manos las extiende a los más pobres. Esa es la expresión que nos está diciendo Japa, parezá. Entonces, dice, pariá, que está relacionado con parezá, la palabra significa literalmente romper. Incluso, pues, esto es para indicarnos que ella rompe su propia porción de pan para dárselo a los demás. Este es ese tipo de mujer. Ella, ella paría, ella rompe su alimento y lo comparte con los pobres. Entonces, sus manos, ella extiende a los necesitados, dice. ¿Y por qué dice, por qué, por qué dice ella que ella extiende sus manos al necesitado? Porque está utilizando, está utilizando el verbo sheltie. Dice, ¿por qué extiende sus manos? Entonces, Pirkeabot, en 5.13, enseña que el más alto nivel de dar es cuando nosotros decimos, lo mío es tuyo y lo tuyo es tuyo. El común del vulgo es, lo mío es mío y nadie me lo quita, como dice la canción, ¿no es cierto? Creo que somos familiares con esa canción. Lo mío es mío y nadie me lo quita, por ahí dice una canción que es, creo que es colombiana. Aquí el concepto es completamente antagónico, completamente diferente. Es, lo mío es tuyo y lo tuyo es tuyo. Es decir, lo tuyo seguirá siendo tuyo, lo mío lo pongo a tu disposición. Entonces, por eso es que ella extiende sus manos a los pobres, como para decir, mis manos son tuyas y lo que yo tengo lo pongo a tu disposición. ¿Bien? Entonces, de esa manera, pues ella extiende sus manos al pobre, al necesitado. Capa, pareza, 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 porque la palabra pareza está relacionada, pues la raíz es con paria, ¿ya? Paria, de pareza. Entonces, es romper, romper, que rompe con su porción, rompe con lo que se le ha destinado a ella. Y ella ve la necesidad afuera y la comparte. Dice, enseguida... No temerá por los de su casa a causa de la nieve, pues todos en su familia están vestidos con lana carmesí. Dice que ella no le teme a la nieve por su familia. Para toda su familia está vestida con lana. Es decir, que en los tiempos difíciles, que es cuando, pues el invierno, que es un tiempo bastante difícil, pues ella ha previsto las necesidades de su casa, como lo vimos anteriormente. Entonces, compró vestidos de lana, es decir, que le proporcionen calor bajo la nieve. Entonces, esa es la mujer que prevé, una previsora. Y dice... Dice... Marbadim astalaj shes beargaman lebushah. Ella hace sus tapices. Sus vestidos son de lino y púrpura. Dice, sus prendas de vestir, ella prepara colchas finas para ella, ropa y lana púrpura para sus prendas. Es decir, es el tipo de mujer que, pues siempre la ve uno en su máquina de coser o en su telar haciendo prendas de vestir, como les decía. Nunca está varada, nunca está quieta. Si está quieta es porque está descansando, pero siempre la vemos en movimiento. Y eso es lo que nos quiere decir aquí el verso, en este caso, que ella hace sus tapices. Quiere decir, pues... Adornos con los que lo hacen en el telar. Y al mismo tiempo, pues ella se va urdiendo sus ropas. Ya sea que consiguió lana, vamos, estamos hablando de los tiempos antiguos. Hoy día, pues es mucho más fácil porque se encuentran las telas listas y ella puede hacer ya por moldes o máquinas especiales computarizadas, pues ya le queda mucho más sencillo. Entonces, es ese tipo de mujer que nunca está contenta con lo que tiene, siempre está buscando más y más y más para darle a su familia, para darle protección a su familia. Y no solamente a su familia, sino también, como dice, a sus doncellas también, a los que le sirven y, por supuesto, al pobre también y al necesitado. Entonces, ella no se va a varar, sino que va a estar preparando colchas y prendas finas. Dice... Entonces, ¿qué nos dice lo siguiente? Nos dice lo siguiente Nodabashé, de renombre es su esposo, Baalá, es su esposo en la ciudad cuando se sienta entre los ancianos del lugar. Entonces, esta mujer es la que hace que su esposo sea grande. ¿Por qué? Porque al tener ella cuidado de su casa, pues él se puede dedicar también al estudio de Torah, al engrandecimiento, al conocimiento de la Torah, al estar ayudando a otros también quienes están en necesidad. Y no es esta mujer la que se echa la pata al hombro, como dicen, sino que sabe lo que tiene que aportar para que su esposo sea considerado entre los sabios de la ciudad. Es decir, cuando está diciendo aquí que se siente entre los ancianos del lugar, de la ciudad, del pueblo, quiere decir que es considerado en alta estima, es como uno de los jueces de la tierra, del lugar, de la ciudad. Del pueblo en donde está viviendo. Es decir, no es uno más, es alguien más. ¿Me comprende la idea? Y esto porque también detrás de él está esa gran mujer que está formando su hogar, que está dándole solidez a su hogar. Entonces, son gente, son esta pareja que se está, como se dice, se están complementando el uno al otro. Entonces, su marido es conocido en las reuniones cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Entonces, no pasa desapercibido el esposo, porque dice, oh, tú eres el esposo de Rafaela. Sí, la conocemos, es una mujer genial, una mujer tremenda, de temple, de virtudes, etcétera, etcétera. Entonces, lo engrandece al hombre con lo que ella está haciendo. No es este tipo de mujer que la gente se esconde porque dicen, uy, no, ahí viene el esposo de Paquita Mendieta, que es una tronera, que es una tremenda gritona, peliona, etcétera. No, esta es una mujer que levanta al esposo y, por supuesto, levanta a los hijos también, a su familia. Dice, Hace un manto y lo vende, un ceñidor vende al mercader, entonces, hace un manto y lo vende. Entonces, estamos hablando aquí del permiso, de la libertad que tiene esa mujer judía para fabricar cosas, para estar involucrada en los negocios, ¿no es cierto? Forma un negocio casero, monta su tiendita, es decir, monta su lugar para pintar las uñas, para lavar el cabello, para tinturar el cabello. Tantas cosas, tantos negocios caseros que hoy día se pueden formar. Entonces, es este tipo de mujer que también está pensando en el negocio. Dice, hace un manto y lo vende, es decir, busca la manera de, bueno, no tengo trabajo, ¿qué voy a hacer? Estoy, estoy mandando aplicaciones a diferentes partes, pero no me sale. Mientras tanto, entonces, voy a poner un negocio en mi casa. De alguna manera me voy a conseguir prestado para conseguir los tintes, para conseguir las brochas, para conseguir lo que fuera. Y hago un curso, o si ya lo sé, pues entonces hago un curso de maquillaje, de tinturas, de corte de pelo, etcétera, etcétera. Y se pone y hace un negocio casero. Esa es la idea. Entonces, las prendas de vestir que ella haría para vender y las correas que le haría a los comerciantes. Entonces, también hace negocios con aquellas judías que le van a vender su producto, ¿no es cierto? Es decir, cuando dice, y da un cinto al mercader, es decir, le da lo que produce para vender, se lo da también a través de terceros. Entonces, también ella se está evitando el ir a la calle a venderlos, sino que tiene una persona que va y se los vende. O alguien que le compra a ella por mayor sus productos. ¿Qué más vemos por aquí? Entonces, ya sabemos que tiene la capacidad y tiene el permiso y tiene la bendición para comprar y vender, para hacer negocios. Entonces, ¿qué más entendemos nosotros? Entonces, dice, dice enseguida, dice enseguida, vigor y majestad son su vestido, son sus ropas, y alegre reirá al final, alegre reirá en el último día. Entonces, se está refiriendo a que ella vive alegre. Entonces, la fuerza y la gloria son sus vestidos, es decir, sus vestiduras son la fuerza, pues la fuerza está depositada en Sanacadós Barujú, por supuesto, que es quien le está dando la fuerza a través de la Torah. Y la gloria, el cabot, que son los vestidos, las vestiduras son la Torah, son las palabras de Torah que la están levantando a ella. Y se alegra de la esperanza de su último día. Entonces, no es como el cuento aquel que dice que el que ríe de último ríe mejor. No, sino que la esperanza de ella es que siempre Hashem, Akadós Barujú, pues siempre va a estar pendiente de ella. Es ella lo que ella piensa, lo que ella considera. Y así esté pasando mal los momentos, pues sabe que al final ella va a reír. ¿Por qué? Porque sus vestiduras son la fuerza y el cabot y la gloria que tiene puesta en Akadós Barujú y en sus palabras de Torah. Dice, Abre su boca con sabiduría y una enseñanza de bondad tiene en su lengua. Entonces, se está refiriendo aquí a los movimientos de su boca. Hay un requisito aquí para una persona, para utilizar las habilidades de un actor. Es decir, cuando uno está hablando en público, pues uno necesita también tener ciertas skills, ciertas actitudes, para poderse uno entablar una conversación con una audiencia. Y pues muchas veces lo ven a uno que uno está usando las manos, uno usa los ojos, el movimiento, etc. Entonces, esto aquí también está hablando de la mujer. Cuando dice que abre su boca con sabiduría. Es decir, ella sabe cómo dirigirse a una audiencia. Sabe cómo dirigirse a sus hijos. Por supuesto que no se va a estar dirigiendo con palabras groseras, ni tronería, ni grosería, ni mucho menos. Este no es una mujer judía. ¿Por qué? Porque por esa boca va a estar hablando de santidad, va a estar hablando cosas sagradas. Un lechón jacodes, la lengua santa. No la shonjara, no mala lengua. Entonces, allí es donde tiene la mujer que diferenciar. ¿Qué le está permitido y qué no le está permitido? Por eso esta mujer, Shezhayil, tiene que apartarse de las tronerías de hablar o de ir a tratar mal a una persona, mucho menos con palabras obscenas o groseras, porque no se le está permitido. Porque lo que va a hacer eso es que la va a degradar. Si ha ido subiendo, al tomar una actitud de esta manera, pues lo que va a lograr es que lo que subió se va a devolver. Entonces, por ello aquí, Shezhayil está haciendo referencia a la alegría de la mujer, por una parte, y a que su boca la abre con sabiduría. No con tronerías, no con vulgaridades, no con cosas que realmente lo que le van a hacer a ella es devolverse del camino. Es decir, para uno es difícil ir subiendo. Para uno hacer una misba, es difícil de por sí hacer una misba. Entonces, si hago yo una misba, ya llevo dos misbots, llevo tres misbots, y resulta que la embarré, y la embarré bien grande, pues ¿qué va a pasar? Que al final esas misbots se van a sopesar y voy a estar otra vez abajo, tratando de volver a comenzar de nuevo. Entonces, ¿por qué? Porque yo tengo que refinar lo que mi boca va a estar hablando. Entonces, esta mujer debe refinar su boca, debe buscar que las palabras que salen de su boca sean palabras de Kedusha, de santidad. No fanáticas, no, yo no me estoy refiriendo a eso de ninguna manera, ni esa es la referencia de Esher Hayu, sino palabras que levanten, que levanten al esposo, que levanten a los hijos, que los ponga en alto. ¿Por qué? Porque ese es el juego que nos está enseñando aquí este bello poema. Ella se va a encargar de levantar su hogar, ¿no es cierto?, de ponerlo en alto. Cada día lo va a estar levantando, lo va a estar santificando. Santificar significa eso, levantarlo, ponerlo más arriba del lugar en donde está el resto de la humanidad, para que lo vean como un modelo, como un ejemplo. Entonces, por eso ella abre su boca con sabiduría, para educar a sus hijos, para educar a su esposo, para educar a su audiencia, a su servidumbre, a la gente que tiene a su alrededor, a sus amistades. Abre su boca con sabiduría, y una enseñanza de bondad tiene en su lengua. Entonces, que la persona va a ver su gesed, su bondad, siempre en las palabras que ella va a estar transmitiendo. No va a ser una persona malvada, no va a ser una persona burlona. No estoy diciendo que no nos podamos echar chiste, no, porque el pueblo judío se goza de eso, de estar echando chiste. Pero el tipo de personas burlonas, que son malvados, no está dentro de estos preceptos. Es decir, una persona, esta es una Shezhayin, una mujer virtuosa, que siempre tiene algo para enseñar en su boca. Y ese algo, pues lo ha sacado, es de la Torah, del ejemplo que ha tenido de nuestras matriarcas. Que nuestras matriarcas y nuestros patriarcas, pues, fueron techo de virtudes, pero al mismo tiempo, pues, fueron un ejemplo de una vida común y corriente, de pecados, de errores, de situaciones que pasaron ellos, que fueron bastante difíciles, ¿no es cierto? Entonces, pero todo eso sirvió para adquirir todo ese bagaje y en cierto momento le sirvió a esta mujer para formar su hogar, para darle solidez, para darle bases al hogar que está formando. Entonces, hay dos requisitos aquí para una persona, para utilizar las habilidades de un actor. Como digo, incluso si una persona no se sienta a la altura interior, entonces es esencial que siempre hablará todo lo que es sabio y amable. Entonces, así no me sienta yo que soy un erudito, pero siempre voy a tratar yo de hablar lo que es agradable, lo que es amable, lo que es sabio. Siempre voy a buscar que mis palabras sean sabias. Así no tenga yo la erudición que otros tienen, pero voy a irla buscando y así me voy formando, ¿se dan cuenta? Entonces, esto es lo que nos está indicando este tipo de verso cuando dice que abre su boca con sabiduría y una enseñanza de bondad hay en su lengua. Dice, 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 a ver les paso la diapositiva. Dice, dice, tiene prevista las necesidades de su casa y no come el pan perezosamente. Es decir, es una mujer, como dijimos antes, que no es para nada perezosa, siempre está activa. Y como dijimos antes también, pues ella previó que iba a llegar el invierno y entonces preparó vestidos de lana carmesí, preparó vestidos que le vayan a dar abrigo a sus moradores en su casa. Entonces, ella prevé las necesidades de su casa y no come el pan perezosamente. Es decir, es una mujer, hay muchas mujeres que lamentablemente, pues, y lo que tienden es a degenerarse porque comienzan esa, a pereciar. Hoy día es mucho más fácil estar pereciando. ¿Por qué? Porque se meten a una computadora y están todo el día allí a la espera de recibir mensajes o comentarios o metiéndose a lugares que realmente no deben estar y entonces no se están dando cuenta que poco a poco se van inflando, se van inflando, se van inflando, se van inflando material y espiritualmente de cosas negativas. Se van inflando físicamente porque se van engordando, pereciando, comiendo, ¿sí? Galgueando, como dicen, y cuando ya se van a dar cuenta, pues, ya el marido se está dando cuenta oye, mira, pero ya tú estás demasiado gorda, ¿por qué no le rebajas? Porque ya te estás poniendo fea de estar todo el día allí pegada en la computadora hablando con quién sabe quién y no estás haciendo nada productivo porque no estás escribiendo, no te estás ganando el pan en lo que estás escribiendo sino simplemente estás desperdiendo el tiempo o morboseando o haciendo quién sabe qué cosas perezosamente, entonces eso es censurable, es censurable, es decir, personas que están en ese nivel pues la verdad tienen que pensar en que se van a encontrar en un punto en que van a perder todo su marido, su casa y todo, ¿por qué? porque no están produciendo y al no producir, pues los pocos ahorros que hay se van acabando entonces, ella mira, dice, ella, ella, ella mira, ella vigila la marcha de su casa y no come el pan de balde ella siempre está mirando qué falta en mi casa y pues siempre va a estar ocupadita en sus quehaceres siempre va a estar mirando la manera en que se conduce su casa siempre va a estar mirando que sus hijos también estén caminando adecuadamente bajo las sendas de la Torah por supuesto que ella sigue la Torah y lo que espera es que sus hijos también sigan la senda de la Torah van a encontrar momentos en los hijos en que de pronto se van a aislar un poquito la Torah pero sus plegarias van a hacer que permanentemente ellos estén ligados espiritualmente a la Torah así ellos momentáneamente estén manifestando una dejadez por la Torah eso es parte del proceso también pero entonces ella mira, ella siempre está atenta entonces cuando ve que esa parte está fallando ya que ya no le gusta venir a celebrar el Shabbat que ya están durmiendo o pereciando allá entonces obviamente pues va a estar sacudiéndolas a los hijos pero no les va tampoco a estar obligando que es una obligación y los va a agarrar ahí a bibliazos pues no, esa tampoco es la idea pero entonces ahí ya le corresponde estar haciendo sus plegarias para que sus hijos nunca se vayan a apartar de la Torah dice que pues ella mira la manera en que conduce su casa entonces es decir, ella es una supervisora de su casa la seguridad también es uno de los requisitos principales de un hogar judío y de la forma de vida judía dice que no pongas sangre sobre tu casa dice Debarim 22.8 no pongas sangre sobre tu casa ¿qué quiere decir eso? pues que mi casa no genere nada negativo ni una muerte mucho menos ni nada que vaya a conducir a algo que sea lamentable esto en el caso de que también hay una ordenanza en la Torah que nos dice que si tenemos un enterrado en la casa una terraza debemos colocarle barandas ¿para qué? para que no haga lugar a que alguien se suba allá a la casa y entonces la persona se caiga y Hasbe Salón se parta los huesos o qué sé yo o que como el caso de muchas residencias aquí en los Estados Unidos que muchas casas tienen sus piscinas entonces saber colocarle sus barandas para que una persona, un niño no vaya y caiga allí y se ahogue como ha ocurrido muchísimas veces aquí en los Estados Unidos por la falta de previsión entonces o que también cuando se están prendiendo las velas entonces una mujer que tiene que tener previsto ese tipo de situaciones de que su casa no genere sangre ¿ya? porque hay muchas que por el descuido pues ha ocurrido este tipo de desgracias entonces es un mandamiento de la Torah el que cuidemos también la seguridad de nuestras casas también que pues si hay una vecindad que es difícil que es de malvados que es de gente malvada pues entonces buscar la manera de tener alarmas de ponerle seguridad también esta también es la idea ponerle seguridad de manera que lo que estamos viviendo allí estemos seguros o por lo menos avisados entonces por eso pues los padres tienen que estar en guardia en contra de muchas situaciones similares con el fin de prevenir contratiempos o que se produzcan este tipo de contratiempos son responsabilidades ¿no? y son responsabilidades pues muy naturales que también nosotros debemos 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 tener en cuenta siguiendo con la previsión de las necesidades de su casa ella no come el pan de balde dice su supervisión se extiende a todos los aspectos de su hogar a modo de ejemplo se hace referencia a la elaboración de pan entonces una mujer que también pues hay muchas que conozco yo que se dedican el viernes a elaborar su pan jala para el Shabbat o también para elaboran su pan para la semana y lo dejan allí y con ese comen toda la semana me parece maravilloso entonces la elaboración del pan que es el sostén de su vida espiritualmente pues también se está indicando que el pan es el pan de la Torah en donde la mujer también está proveyendo con su sabiduría como dijimos antes con el conocimiento de la Torah dice que se nos enseña en Pirkei Abot perdón en Pirkei Abot en 3.21 se nos enseña que si no hay harina no hay Torah es decir si no hay pan no hay Torah ¿qué quiere decir eso? pues que ¿cómo le vamos a estar nosotros enseñando Torah si la barriga de la persona está vacía? pues primero tenemos que alimentarla para que reciba luego la enseñanza de Torah porque va a ser en vano entonces este principio pues se fortalece con la mujer que se preocupa por el cuidado de su casa de como estábamos viendo de todos estos versos atrás de que busca su alimento busca la manera de defender su hogar la manera de traerle provisión a su hogar pero al mismo tiempo también le está dando sustento con la Torah sino solamente el pan no solamente el amor sino también la enseñanza de la Torah por eso dice si no hay harina no hay Torah es decir démosle de comer materialmente y démosle de comer espiritualmente por lo tanto ella es enérgica en la preparación de pan con la conciencia de que aunque no es más que una comida material sino que también le va a proporcionar mayores beneficios espirituales es decir en el sentido que tiene este verso en el sentido espiritual de esta porción dice sus hijos se levantan y la elogian su esposo y la alaba la alaba la alaba alabar 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 no que la mandan a lavar la ropa no sino que la alaban la van a alabar le van a dar alabanzas a ella pero como así el único digno de alabanza es Dios no las mujeres también merecen la alabanza por las cosas que hacen entonces gratitud agradecimiento por eso siempre cada vez nosotros recitamos pues siempre terminamos aplaudiendo a la mujer de la casa entonces sus hijos se levantan y la elogian su esposo y la alaba entonces sus hijos se levantaron y la alabaron a ella su marido entonces también surgió y le elogió con entusiasmo dice es una misba asumir en honor a nuestros padres también es sin duda una misba el elogiarlos la ley Adam en el 67 explica que hay tres partes en la obligación de honrar a los padres hay tres partes que son fundamentales para honrar a los padres número uno la acción no es simplemente la acción número dos la palabra la palabra cuando decimos la palabra y número tres el pensamiento entonces estamos poniendo poniendo en movimiento el ser completo pensamiento la acción ¿no es cierto? y la palabra estamos diciendo algo que muchas veces un gesto pero no muchas veces necesitamos decir las palabras por lo menos a mí pues me encanta que me digan mis hijos que me aman y yo les vivo diciendo a ellos y a mi esposa que las amo que los amo a mi hijo Andrés por mucho y que tenga 31 años pero siempre le vivo repitiendo te amo y él también me repite te amo ¿ya? entonces ¿por qué? ya eso es parte de nuestra vida porque cuando no se lo digo pues como que me quedo yo como rengo me hace falta algo entonces es es el uso de las palabras obviamente las palabras que salen del corazón ¿cierto? y la acción la acción de decirlo pero también está la acción de la reverencia de la alabanza y la reverencia a los padres ¿ya? entonces son esos tres esas tres esas tres partes de la obligación de honrar a los padres que siempre debemos tenerlas tenerlas nosotros presentes y y es que el Talmud nos relata nos relata la historia cuando cuando Rabí Yosef que dice que cuando Rabí Yosef oía los pasos de su madre cuando se acercaba él decía me levantaré en honor a la Shekinah ¿no? me levantaré en honor a la Shekinah caray miren ustedes el lugar que él le daba a la mujer hay muchas otras historias en donde en donde hay otro por allí que llegaron a a a a buscar una prenda para el 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 una joya y que lo necesitaban para el el la pechera del sacerdote y y él sabía que su padre tenía una joya de esas debajo de su almohada pero estaba durmiendo y no lo prefirió no despertarlo a pesar de que le ofrecían una buena cantidad de dinero entonces dice que después de eso por esa acción él fue bendecido muchísimo más porque porque de su ganado le nació una 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 vaca roja que es la que se usa para la para el Yom Kippur para las para las Yom Kippur para las para la para la limpieza de cuando hay contacto con muerto que tiene que ser una vaca especial entonces él fue fue bendecido con eso por esa acción que él hizo y que no despertó a su padre en este caso el rabino Joseph dice que cuando él oía que su mamá venía él se paraba si él no se quedaba ahí hijo Ramón Ramoncito venga que fue que quiere no es decir hay que educar también a nuestros hijos a que le rindan reverencia y respeto a su madre no es cierto y a mí yo siempre me acuerdo de mi suegra porque mi suegra es de esas señoras que caray tremendas no y pues uno como como yerno pues también lo ponía a uno a temblar entonces es ese ese esa responsabilidad de honrar de honrar a los padres no solamente los padres quiere decir papá y mamá honrar a los padres es pues a los padres putativos que en este caso serían el suegro y la suegra o los abuelos o los bisabuelos o también los maestros en el colegio en la universidad y por supuesto pues los maestros de de la yeshiva los maestros de uno de Torah es un deber nuestro honrarlos si estamos sentados y llegó alguien pues pararse uno y saludarlo si o si son ya muy amigos pues de todas maneras siempre honrarlos con nuestra vista con nuestra acción con nuestra boca no es cierto no estar allí como los holgazanes que lo que dice eso es mal de nosotros entonces hacer como el rabino Yosef que que separaba porque él decía que venía la Shekinah y sabemos que la Shekinah pues es una representación de la Shekinah de Akadosh Baruj Hu y la presencia de Akadosh Baruj Hu por lo tanto sería combinar aspectos de la acción ¿no? la acción que es levantarse él se levantaba él hablaba y dice hola mamá ¿cómo estás? ¿no? y pensaba naturalmente hoy viene mi mamá ¿no? entonces pensaba hablaba y separaba entonces ahí él estaba combinando estos tres aspectos de honrar a los padres entonces cuando más consideramos la grandeza e importancia de nuestros padres entonces más estaremos cumpliendo nuestra obligación en este asunto la obligación moral del marido para pagar la deuda una deuda que nunca se paga de gratitud con su mujer se cumple en un pequeño camino cuando cuando le canta y la alaba todo el tiempo en vez de estarle censurando y maltratando pues hombre acostúmbrese a alabarla a levantarla a elevarla porque de esa manera el día mañana ella estando arriba lo va a levantar a él también pero si una mujer va el hombre a poner la mujer abajo pues la mujer lo que va a hacer es que lo va a jalar también a él hacia abajo entonces si yo coloco mi mujer arriba mi mujer me va a jalar hacia arriba ¿me comprenden la idea? pues es un error de nosotros también los hombres obviamente las mujeres también pero generalmente los hombres de que siempre tratan de poner a la mujer por abajo no es colocarla arriba para que ella me ayude a mí a subir también hacia arriba ¿ve? esa es una una regla entonces esa obligación es de cada marido es una obligación dicen nuestros sabios de pagarle esa es la manera de ser de darle gracias a la mujer de uno a la esposa de uno por los hijos por el hogar por todo lo que nos ha dado entonces pues la persona el hombre tiene que pues mirar pensar ¿qué le voy a decir yo a mi esposa? ¿cómo la voy a alabar? y también pues se las va a decir se las va a expresar por lo menos en una en un cántico que es la manera mínima que es la de Hakarat Hato una manera de de gratitud Hakarat Hato entonces yo creo que son elementos que nos ayudan a nosotros a poner en acción estos tres formas estos tres aspectos de honrar a los padres ¿por qué? porque pues la mujer también debe considerar a su esposo como un padre mayormente la esposa siempre trata de buscar en el esposo el reflejo del padre el padre de pronto ya se le fue o con el tiempo se le va entonces le queda al esposo y viene a cumplir las funciones de padre siempre vemos que el esposo siempre va a ser el padre el amigo el hermano el esposo el amante todo ¿no es cierto? pero principalmente cumple las funciones del padre lo mismo que la que la esposa la esposa viene a cumplir las funciones de la madre también se dan cuenta entonces por eso es que el mandamiento se amplía estamos viendo ya honrar a padre y madre rara padre que es el mandamiento pues no es simplemente honrar a mi papá no, tengo que honrar a mi papá y por extensión tengo que honrar a mis abuelos mis tatarabuelos tengo que honrar a mis padres políticos y por supuesto a mis maestros ¿ya? y naturalmente pues a mi esposa que es la representación de mi madre y si es la mujer pues tiene que honrar a su esposo que es la representación de su padre porque de lo contrario cuando una mujer se pone a hablar mal de su marido que su marido es malvado que su marido esto que su marido aquello y a llevar cuentos la shon harada y su esposo a otras personas que no les interesa pues ¿qué es lo que está pasando? que está quebrantando el mandamiento de honrar a su padre está quebrantando el quinto mandamiento ¿no es cierto? entonces ¿qué ocurre cuando quebrantamos un mandamiento? pues las consecuencias que vamos a tener son nefastas son negativas entonces eso también tenemos que entenderlo de esa manera en que la mujer se convierte en madre y por lo tanto como consecuencia el mandamiento de honrar a la madre viene a caer sobre ella como también el mandamiento de honrar a su padre viene a caer sobre el esposo estamos hablando de gente que sigue la Torah ¿no es cierto? entonces dice Rabot Manot Azuhayil Beat Alit Alkulana muchas hijas han alcanzado logros pero tú a todas sobrepasaste entonces esto es como un mosaico de alabanzas muchas mujeres han conseguido valor pero tú Beat has superado a todas entonces que uno vea en su mujer que es que es lo máximo no pero es que Paquita Mendieta ¿por qué no le copias a Paquita Mendieta? o la mujer que le diga al esposo no pero ¿por qué no te fijas en el rabino tal? o si de pronto es una cristiana ¿por qué no se fija en el pastor que es la lumbrera que es lo máximo que hay? eso es un error muy grande estoy hablando de pastores y esto porque yo sé que hay mucha gente muchos cristianos que nos ven por los videos o vienen aquí a nuestras clases y es un error constante en esas personas que tratan de ver en el pastor o en el rabino el ideal y están dejando el ideal que tienen en casa se tiene que ver al que está allí en la casa ¿cierto? la alabanza tiene que partir es por el que está en la casa no por el que está afuera porque nosotros no sabemos no nos estamos poniendo debajo de la cama del rabino o del pastor o del líder o el que sea para saber cómo se está comportando en su casa cuando resultan los monches y los problemas pues nos vamos a dar cuenta ah no no era ni tan rabino ni tan pastor ni tan santo porque fíjense los líos que tenía ¿no? entonces ya cuando se descubren cosas horribles entonces darnos cuenta como dice aquí Beat ¿no? de que tú las has superado a todas es decir que la mujer es la mejor expresión de todas las mujeres que hay y por supuesto que la mujer vea en el hombre también que los ha superado a todos que no va a tener de ejemplo al rabino Paquito Mendieta que es mejor porque es más bonito porque es más sabio porque hay que mire que espiritual que es no de ninguna manera ya es encontrar en la pareja a la expresión máxima de de sabiduría de gratitud y de todos los valores entonces hay personas que que se destacan por hay personas que se destacan por 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 diferentes actitudes por diferentes aptitudes que tienen o por la calidad de de vida que llevan ¿no es cierto? y cada quien pues tiene su historial pero la referencia aquí en esto es para para este tipo de mujer especial para este tipo de que es la que nos está reconectando a nosotros con la Torah que es la que estamos encontrando en ella la culminación el encierro total de la Torah ¿por qué? porque Echad Hayil en este en este bello poema que hemos venido estudiando viene en la secuencia acróstica desde Alef hasta Tav es decir pasando por cada una de las letras del alefato hebreo del alfabeto hebreo y que está queriendo esto decir que está cubriendo toda la Torah ¿si? cuando cogimos el alefato lo que hicimos fue que cubrimos toda la Torah porque toda la Torah está cubierta con el alefato con el alfabeto hebreo ¿ya? y eso es lo importante entonces la mujer virtuosa es comparada con la Torah por lo que pues es alabada en todas las 22 letras del alfabeto hebreo que forman todas las palabras de la Torah entonces por eso es que debemos buscar esa alabanza encontrar en ella esa gratitud encontrar en ella esa perfección así no sea la perfecta pero le vamos a estar ayudando a ser perfecta ¿me comprenden la idea? entonces las 22 alabanzas componen un mosaico de la perfección ella es alabada con todos los elogios posibles entonces con el fin de asegurarse de que no se vamos a omitir ninguna condecoración debemos usar todas las letras porque Dios creó inicialmente la Torah compuesta por las letras del alfabeto y posteriormente utilizó la Torah como el anteproyecto para la creación del universo ¿no es cierto? entonces considerando cada una de las letras que nos dio Akadosh Barajú en la Shon HaKodesh en la lengua santa pues vamos a estar encerrando allí a esta mujer a esta esposa o a esta hija que se va a convertir en esposa también porque también es un deber nuestro también levantarlas a ellas en ese mismo sentido que ellas nuestras hijas estén viendo en esa esposa en esa madre ese reflejo que ellas van a seguir ese camino que ellas van a seguir entonces ¿qué más nos dice ¿qué más nos dice para culminar este bello acróstico? nos dice que Shekher Hagen de Hebel Hayofi y Shajirat Adonai y Tijalaf engañoso es el encanto y van a la hermosura la mujer temerosa de Dios es digna de elogios entonces volvemos a hablar aquí sobre la alabanza volvemos a hablar sobre la alabanza ¿por qué Hashem proporcionó un físico excepcional a Sara a Rebeca a Raquel y a Yosef? hablamos de que tenían un físico excepcional si esto no se considera digno de alabanza entonces nos damos cuenta de que se trataba de personas que alcanzaron que alcanzaron la perfección por el temor que ellos tenían de Akkadosh Baruj Hu entonces Hashem les otorgó la belleza exterior con el fin de publicitar su única virtud como uno que si tenemos joyas pues las colocamos en una cajita de joyas costosas para poner de relieve el valor de que tiene el contenido entonces eso fue lo que hizo Akkadosh Baruj Hu Tenulam Iperi Yadeha Mijaleluja Vasharim Maseha Denle los frutos de su trabajo y que sea alabada en los portones de las ciudades por sus obras entonces sus acciones hablan por sí mismos nosotros no tenemos que fabricar el material con que alabarla ese versículo pone de relieve uno de los temas principales de estos 22 versos decir poco y hacer mucho como dice en Pirkeabot en 1.15 hay que decir poco y hacer mucho entonces ella ni siquiera la vemos en este poema presentada como habladora sino hasta el verso 26 ella está en constante movimiento en la realización de buenas obras siempre está como una hormiguita por decirlo de alguna manera es enérgica y activa aunque lo que ella habla aunque el discurso se ve ya es en el verso 26 consiste solo en la sabiduría esto lo que ella está hablando solamente es de sabiduría y bondad y eso es lo las prioridades de la Torah son de suma importancia en su vida y aprendemos de ella a medir nuestros esfuerzos decir poco y hacer mucho como dice Pirkeabot este es el lema de la mujer virtuosa de Shethayel decir poco y hacer mucho entonces que cada uno de nosotros tenga el mérito de apreciar y emular los atributos infinitos de la verdadera Shethayel es la mujer de valor en nuestras vidas concluyendo Rabino Vakia que ya ustedes lo han oído nombrar en su introducción a la última parasha de la Torah Avesod Jaberajá Jaberajá perdón profundiza en las lecciones de Shethayel dice que aprendemos Musar y Eres Eres Deres es decir o sea el camino el camino de las buenas costumbres ¿no es cierto? el camino de la tierra en la búsqueda de una buena esposa que servirá como base de un hogar y de la reconstrucción de ese edificio apropiado para nosotros entonces se dice que un hombre necesita una bendición especial para ser capaz de encontrar ¿no? porque es importante nos está hablando aquí el verso que dice que encontrar quien la hallará jamás ¿no? entonces se necesita algo para poderla encontrar yo la encontré gracias a Kadosh Barujun y siempre tener en cuenta las cualidades que hacen de su esposa a una a esa mujer de valor el jidá o sea también ustedes conocen a este otro sabio el jidá o sea Jaim Yosef David Asfilay Ben Isaac él vivió hacia el siglo 18 nació en 1724 en el en el Homa Tanaj enseña que la gematria la gematria o sea el valor numérico de las letras hebreas el valor numérico de las letras finales de estas cuatro palabras de Echeth Hayil y Mijin Sa Mujer valiosa aquí en la Yara dice que la gematria equivale a 441 y le voy a decir por qué voy a pasarles la 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 diapositiva dice dice porque Echeth Hayil Mijin Sa dice la la letra final es la Alef que es uno Yad que es equivale a diez Lamed que equivale a treinta y Tab que equivale a cuatrocientos nos da un valor de 441 que ese es el mismo valor de la palabra Emet de la palabra Emet que es verdad significa verdad entonces por eso Echeth Hayil Mijin Sa es equivalente a Emet a verdad esa es la mujer verdadera que el hombre debe perseguir que el hombre debe buscar y que la mujer debe perfeccionarse en alcanzar ese es el ideal que la mujer debe alcanzar entonces solo un hombre que está en busca de la verdad se merece descubrir la Hayil el valor de su esposa entonces este es uno de los esta es una no es que sea una canción romántica que cantamos sin sentido y sin pensarlo y sin la preparación adecuada sino que tiene un sentido muy grande tiene un sentido enorme cuando cuando pues entendemos lo que verdaderamente Echeth Hayil significa yo creo que ya ahora nosotros podemos cada vez que cantemos o recitemos o declaremos el poema o recemos el poema de Echeth Hayil en cada Shabbat pues nos demos cuenta de cuál es la significancia de Echeth Hayil de esta mujer valiosa de esta mujer virtuosa entonces una buena mujer que tiene todos los buenos rasgos de carácter abarca toda la Torah porque ella es su ayudante para tener éxito en la Torah y en las Mismoth por supuesto así como el cuerpo ayuda al alma a servir a Hashem que todos podamos aspirar a estas cualidades de la energía para servir a Hashem en todo lo posible ya que nos encontremos con todas las grandes personalidades de la Tanaj del Talmud y en toda toda esa personalidad que hemos tenido en nuestra historia gloriosa del pueblo de Israel ¡Gracias! 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 ¡Gracias!